Si supieras lo mucho que he llorado al sentirme tan lejos de tu amor Si supieras las noches que he pasado extrañando tus besos y ahogando mi dolor Por tantas cosas me llenan de recuerdos Tu sonrisa la siento junto a mí Y tus manos la siento entre mis manos Pero todo es mentira porque no estás aquí La distancia separa nuestras vidas Si esta angustia no me deja vivir Nuestras almas deben estar unidas Si no estoy a tu lado Sin ti voy a morir